Desde el centro de la República Argentina, transmite Sembrando Saterital, el Canal del Campo, la nueva televisión rural del Mercosur. Muy bienvenidos a todos en el programa de hoy, vamos a compartir la quintoagésima quinta edición de las 24 horas de la Corvina Negra, realizadas en las playas de Claromecó, Reta y Orense. Un gran torneo de pesca que nuevamente fue récord en inscriptos y que contó nada más y nada menos que con 5.188 participantes. Por supuesto, estamos en presencia del torneo de aguas abiertas más importante de la República Argentina y por supuesto de Sudamérica. Vamos a los títulos y quedate que enseguida comenzamos. Gracias por ver el video. Comenzamos con el programa de hoy, nos trasladamos hacia el balneario Claromecó para compartir la quintoagésima quinta edición de las 24 horas de la Corvina Negra, realizadas en las playas de Claromecó, Reta y Orense. Felicitaciones. Un éxito tremendo y siguen rompiendo los récords. Sí, la verdad que sí. No me canso de decir, estamos totalmente sorprendidos de la cantidad de criptos que tuvimos este año. Nosotros, 15 días teníamos de la anticipada, calculamos que no llegamos a las 2.700, 2.800 de anticipadas. Y con 3.500 en total nos conformamos. Pero la verdad que la gente nos vuelve a sorprender. Se apostó y la verdad que la gente vuelve a confiar en el club. Hoy hablábamos con colegas nuestros y todos caíamos en lo mismo, que viven renovando las tentaciones y las oportunidades para los pescadores. Es que eso gracias a la gente. Nada más que no es que nos vamos a dar más premios o poner más autos y se anotan mil personas. No, no. Este año, por ejemplo, el año que viene tenemos algo, calculo que va a ser muy bueno para los participantes de la 56 edición. Va a haber novedades entonces. Y sí, hay que devolver lo que te dan, para mí. Bueno, para mí no, para todo el grupo que conformamos Club Casadores. Que somos unos cuantos, gracias a Dios, un grupo de amigos que hace muchos años que estamos juntos. Pero el año que viene yo calculo que va a haber muy buenas novedades. Luciano, un marco súper imponente de gente en toda la costa, tanto sea a la mañana como a la noche. Y lo más importante es el clima de primero. No, el clima nos acompañó. La verdad que la tormenta pasó el viernes. Esa es la que calculamos que iba a pasar el sábado. Se adelantó, gracias a Dios, unos días, un día. No, y lo que más me sorprendió es que ahora se me viene a la cabeza. No, se me viene, no, porque me pasó en carne propia. Nosotros desde el miércoles, jueves que estamos acá. Muchísima gente que nunca nos había pasado. Que no sabía lo que era Claromecó. No sabe lo que era 24 horas. No sabe cómo pescar en el mar. Nada, pero se vino. No sé en dónde escuchó y vino. Hay muchísima gente nueva, que eso a nosotros nos gusta, porque aparte para que conozcan nuestras playas también, ¿no? Bueno, además de venir gente local, gente de la zona, vino gente de afuera también. Sí, de Uruguay y Chile. Y los más lejos de acá, Argentina, me parece que fueron los de Corrientes. Que vino un contingente, que son del club, me parece, que hacen el concurso de Surubí o algo así en Goya. Bueno, este año innovaron, quitaron lo que fue siempre la ganchera, pusieron una pantalla LED. O sea, siguen invirtiendo y además entreteniendo a la gente, porque es una propuesta para entretener. No, sí, ni hablar, más de esas cosas que nombrás vos, acordé también que este año se dan los autos con los papeles pagos. Todas las transferencias pagas, eso se hace cargo todo el club. Que eso es algo que nos venían pidiendo ya los pescadores, porque por ahí había gente que se lo ganaba y se le hacía muy caro hacerse de los papeles, hacer la transferencia, como todos sabemos que es medio caro. Bueno, y el club este año decidió, después de 3, 4 años que venimos escuchando eso, pagar la transferencia de los autos también a los ganadores. ¿Qué fuerza que hizo esa pick-up doble cabina? Ajá, sí, la verdad que sí. Pero no sé si fue la pick-up, para mí se dieron un montón de cosas también. Por el tiempo también nos acompañó, si no hubiéramos metido las 1.000 cañas, 1.200 cañas que se anotaron a último momento, muchas cosas acompañaron. Ya con los 4.000 estábamos totalmente conformes, y ni hablar con 1.200 más, que llevamos 5.188, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle a toda esta gente que vino a participar, que hizo de esta 55ª edición una fiesta tremenda? No, muy simple, agradecerle, agradecer, agradecer, porque la verdad que sin ellos esto no sería una fiesta como lo es. Horacio Pesalacia, Vicepresidente del Club Cazadores de Tres Arroyos. Bueno, Horacio, ante todo, felicitaciones, muchísimo trabajo a lo largo de todo el año, y seguramente la felicidad es enorme porque nuevamente rompieron todos los récords. Sí, la verdad que muy contento, bueno, ya has hablado con la mayoría de los integrantes de la Comisión, estamos muy contentos, muy contentos porque nunca pensábamos llegar a esta cifra. El clima nos ha acompañado terriblemente, excepto hoy a la mariana que hubo un poco de viento, pero fue muy buena noche, no hizo frío, y la pesca fue muy buena. Así que yo creo que esas son las tres patas que sostienen un poco esto, y bueno, enormemente satisfechos. Dijiste que el clima fue fantástico, que la noche fue especial, y anoche mirábamos con los chicos de los controles la playa y ellos decían, mirá si no parece una ciudad. Sí, parece una costanera, parece Mar del Plata, con la costanera iluminada, pero 45 kilómetros, es increíble. Hacía años que yo no veía tanta gente, bueno, vos hace mucho que venís, negro, y también seguramente has aprendido lo mismo, no encontrabas 50 metros de playa sin un pescador, sin un campamento. Eso yo hacía años que no lo veía. ¿Son conscientes de que son creadores y son un poco la imagen de los futuros torneos, la imagen a seguir en cuanto a organización? Yo te diría que uno no toma conciencia de lo que es esto. La conciencia te la hacen tomar ustedes, por ahí los periodistas que vienen de otros lugares, y que nos dicen y que realmente se asombran, y se van sorprendidos del movimiento de la gente. Si no más lejos, este fin de semana hubo gente de Goya, que organizan la fiesta del Zulubí con 900 lanchas, y se fueron sorprendidos de lo que es esto. Y para sorprenderlos a ellos realmente la movida tiene que ser muy grande. Uno está acostumbrado. Después en lo que respecta a la innovación y como líderes de concursos, uno lo nota que en la zona somos un poco líderes en cuanto a los concursos, y somos referentes. Pero no somos conscientes de que esto es a nivel país o a nivel Sudamérica, porque no nos da esa consciencia. Eso no nos damos cuenta, realmente no nos damos cuenta. Lo hacemos porque lo sentimos y porque nos gusta hacer sentir bien a la gente. Primer corte comercial, quédate. Enseguida regresamos. Desde el Centro de la República Argentina, transmite Sembrando Satelital, el Canal del Campo, la nueva televisión rural del Mercosur. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado, su mejor arma para llegar al blanco. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Segundo bloque del programa de hoy, seguimos en las playas de Claromecorreta y Orense, compartiendo esta quintoagésima quinta edición de las 24 horas de la Corvina Negra, realizadas y organizadas por el Club Cazadores de Tres Arroyos. Bueno, entre todos, felicitaciones. Trabajaron muchísimo las 24 horas y seguramente están felices. Sí, en realidad laburamos mucho. Es un concurso que no se realiza solo las 24 horas, sino que durante los 365 días, porque ya mañana se empiezan a comprar los premios, a empezar a averiguar todo donde se pueden comprar y todo, así como para más o menos dejar todo arreglado para tener todo seguro para el año que viene, ¿verdad? Nacho, ¿están permanentemente en contacto con el pescador en la arena? Contame cómo se han portado. La verdad que sí, a mí me toca hacer de control y realmente el pescador se ha portado muy bien, por lo menos para el lado donde fui yo, que es para el lado de Reta. Fuimos muchos controles también, así que eso ayuda mucho, más que todo a la seguridad del pescador que está al lado del que puede llegar a cometer algún ilícito. Entonces, eso le da confianza y le da tranquilidad a todos los pescadores de la playa, ¿verdad? Más allá de trabajar, somos un grupo de amigos y la verdad que nos llevamos muy bien y espero que siga así porque el resultado de tener a la vista, cuando uno trabaja y tiene un grupo de amigos y se siente bien y se siente apoyado, las cosas salen bien y lo estamos tratando de demostrar día a día con todo lo que hacemos para el pescador y para el tirador y para todas las disciplinas que tenemos. ¿Qué te deja las 24 horas cada vez que termino? Cansancio. No, la verdad que siempre es una satisfacción. Trabajar con un grupo de gente durante muchos años, o sea, durante mucho tiempo del año, y lograr este resultado, nosotros siempre terminan las anticipadas y nos miramos y no lo podemos creer. Y después termina, venimos acá el viernes a la mañana a organizar y a poner las banderas y a poner los palos y todos codo a codo. La verdad que cuando termina todo y dan el número final que estamos en la playa y lo dan por la radio, te ponen la piel de gallina y te da una satisfacción enorme. Ser partícipe o que en este momento nos toque a nosotros estar en este lugar y con esta gente y en este club. Felicitaciones, a disfrutarlo. Gracias por recibirme siempre también. Y bueno, nos vamos a ver seguramente a lo largo del año. Seguro. Y ojalá que puedas venir así conocer un poco de estilo y te vamos a hacer tirar también. Bueno, prometido. Gracias, Nacho. No, gracias a vos por todo. Sergio Alejandro Paz, pescador de Miramar. Bueno, felicitaciones. Te llevás el premio mejor que a este, seguramente más que feliz. Sí. Estoy contento por el premio y por la corvina que he sacado. Una corvina y sí, me costó. Una lucha muy difícil. ¿Primera vez que venís a un torneo de pesca? Sí, es la primera vez. ¿Con quiénes viniste? Con mi tío y mis primos y amigos de mi tío. O sea que sos el mejor representante de la ciudad de Miramar hoy. Y sí. ¿Contento? Sí, muy contento. ¿Qué se siente estar ahí arriba? ¿Sos consciente de que te subiste al podio más importante de pesca deportiva de la provincia de Buenos Aires? Sí, una emoción muy grande. Te recibiste de pescador ya de chiquitito. Sí. ¿Te llevás un trofeo importante también? Sí. Sí, la primera vez y he sacado muy importante y muy contento. ¿A quién le querés dedicar este puesto tan lindo y tan importante? A mi papá y a mi mamá y a mi tío. ¿Cómo se llama papá y mamá? Sergio y Vanessa. Felicitaciones a disfrutarlo y bueno, ojalá que te veamos en el próximo y otra vez en el podio. Bueno, gracias. Javier Pérez, pescador de la ciudad de Nueve de Julio. Bueno, ante todo, Javier, felicitaciones. Seguramente más que feliz porque te llevas un puesto súper importante y el podio más importante también de la República Argentina. Sí, realmente sí. Si bien el premio es muy importante y estoy muy contento, también estoy muy contento porque no es fácil hacer un podio en este torneo que tiene tantos años y realmente es el más importante del país con casi 6.000 cañas, ¿cierto? La corvina que atrapaste, ¿cuánto pesó? Tres kilos ochenta gramos. ¿Te costó sacarla? Más o menos porque ahí estábamos en el cuarto salto y bueno, ahí había un poco de enganche y se complica por ahí para pasarla entre las piedras, pero bueno, tuve un poco de suerte también y bueno, la pude pasar bien por arriba de las piedras y bueno, la logré sacar, ¿no? ¿Con quién viniste? Vine con un amigo de Mar del Plata con el Sopa Cataldo que es con el que voy a casi todos los torneos acá de la costa. ¿Ayer estuve cenando con ustedes? Sí, parece que nos trajiste suerte, así que te vamos a empezar a llevar a todos lados ahora. Bueno, ¿dedicatoria? Bueno, ¿dedicatoria? Bueno, al Sopa que me acompaña siempre, a todas las familias que me aguanta por ahí un poco con todas mis locuras y en estos viajes de venir así a pescar a los torneos y eso que bueno, que me bancan ellos, pero bueno, a veces se dan los resultados y a veces no, pero bueno, es parte de eso. ¿Te llevás un cero kilómetro? Sí, sí, realmente sí, muy contento, pero ya te vuelvo a repetir, más allá del premio, a mí me gustan mucho por ahí los logros deportivos, así que me voy muy contento con el podio este de las 24 horas. ¿Qué te pareció la organización? Nada, le dije, la verdad que los muchachos la tienen recontra clara, todo demasiado prolijo y todo, la verdad, todo muy bien. Mario Montanía, cuarto puesto en la Corvina de Mayor Peso, seguramente más que feliz porque integraste el podio aunque no tuviste un escalón y te llevás un cero kilómetro. Sí, está bueno, sí, la verdad muy contento, muy contento. Vamos a contarle a la gente qué piso atrapaste, una Corvina, de cuánto y si costó sacar. Agarramos una Corvina de 2 kilos 892 gramos y la verdad que no la pude disfrutar mucho porque la agarré arriba de la piedra y la tuve que traer en medio de prepo y bueno, pero ahora la estamos disfrutando. ¿Cuándo la viste ahí afuera pensaste que estabas en el podio? No, porque la verdad que no es un pescado muy grande y bueno, encima la saqué de ahí en la noche, sufrí mucho. ¿Con quiénes viniste? Con Diego Torme de Tres Arroyos. ¿Un gran pescador? Sí, y conocedor de la zona, la verdad que nos llevó a una zona que salieron muchos premios. ¿Primera vez en la 24? No, no, ya pesqué 3 o 4 veces en la 24, la primera vez que presento un pescado. Felicitaciones y disfrutarlo, seguramente tenés dedicatoria. Sí, sí, la dedicatoria, bueno, a Diego que me llevó a los lugares, a mi señora que me acompaña a todos lados y a la gente de acá que la verdad que la organización es un lujo. Bueno, ojalá que te veamos en el próximo. Sí, seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo corte comercial, quedate enseguida, regresamos con mucho más Día de Pesca, Casa y Tiro. Desde el centro de la República Argentina, transmite Sembrando Satelital, el Canal del Campo y la nueva televisión rural del Mercosur. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado, su mejor arma para llegar al blanco. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Tercer y último bloque del programa de hoy. Seguimos compartiendo las 24 horas de la Corvina Negra con las imágenes, la entrega de premios y la palabra de los ganadores. Felicitaciones. Muy buscado este podio tan importante. Hoy te recibiste de pescador y lo tenés muy, pero muy merecido. Sí, la verdad que es lo que deseaba, digamos, no es que dejé de arquero, pero mi meta era llegar a este podio de Claromecó que es para mí el concurso más importante de Latinoamérica y bueno, justo se me dio y a las 8 de la noche me picó y es una cosa increíble. Después corté el clavo todo el día, pero bueno, eso no te lo saca nadie, esa alegría no te lo saca nadie. Un amigo mío, que es muy buen pescador, Percy Maldonado me dijo, quédate tranquilo que en cualquier momento te va a picar y bueno, y justo se me dio hoy. Y Percy también se lleva un premio. Y Percy se lleva un premio, somos los dos dulcenses y bueno, estamos muy contentos y bueno, por lo menos algo nos vamos a llevar para el pueblo. Pablo, contale a la gente qué piso atrapaste, cuánto pesó, qué premio te llevás. Me llevo un auto y agarré una corvina de 3,39 kilos a las 8 de la noche y bueno, por supuesto corté clavos toda la noche, pesqué toda la noche, todo día en la mañana y hoy a las 2 de la tarde ya no daba más y dije, bueno, me voy para la entrega del premio y será lo que quiera Dios. Esa llave tan grande y ese trofeo seguramente van a buscar, a ocupar un lugar importante en tu casa. Eso va a la parte del quincho donde, bueno, mi hijo ya tiene dos chequecitos de cadete y bueno, ahora voy equiparando las cosas, de a poco voy equiparando las cosas. Me contá, mis sentimientos encontrados, siempre con la familia detrás tuyo, seguramente se te vinieron todas a la cabeza. Se te vienen un montón de cosas a la cabeza, muy, muy contento y bueno, se lo dedico a mi familia, a mis dos hijos y al que me falta, más que nada, negro. Es una cosa que uno no puede vivir así. Se lo dedico también a él que me está mirando de arriba. Contále a la gente quién es él. Él es Facundo, es un hijo que falleció hace unos años y bueno, la parte que más me duele a mí, es un lugar que es difícil de decir porque el amor de un hijo no se la puedes desear a nadie y bueno, hoy en día me da una alegría y siempre se lo voy a dedicar a él. Antes de salir de casa, tengo unas fotos muy grandes en la mesa de luz y a cada concurso le doy un beso y bueno, hoy fueron dos o tres besos y el cálculo me ayudó. Bueno, ese solcito te ayudó. Seguilo compartiendo, Pablo, con tus otros hijos, con tu esposa, con esta familia hermosa que tenés y con este premio que lo tenés muy merecido, muy bien ganado y que seguramente toda la gente, no solamente de La Dulce, sino de Necochea va a estar muy feliz porque nos hayas representado también. Bueno, te agradezco, Negro, y para todos los que me quieren y que me den una mano, para todos ellos, lo que les puedo retribuir con un premio y bueno, lo mío siempre es de corazón y es todo lo que tengo. Muchas gracias. Felicitaciones y disfrutamos, Pablita. Gracias a vos, Negro. Luciano Kirch de Patagones, bueno, ante todo, felicitaciones, contale a la gente que he puesto te llevás en Baleada. Bueno, muchas gracias. Salí tercero en lo que nos puso a Baleada, con un chucho de 6 kilos, 9.90. Seguramente una satisfacción enorme porque todo el mundo se quiere subir al podio de las 24 horas. La verdad que no lo puedo creer. Hace tiempo que vengo luchando por subir al podio, me tocó la semana pasada en la baliza, salí segundo y ahora este premio, la verdad, es impagable. No lo puedo creer. Luciano, reconocido Caster seguramente, ¿alguna ventaja tuviste hoy? Picó, picó bastante adentro, sí, porque no sé si es ventaja, tenés la posibilidad de pecar un poquito más adentro, nada más. ¿A quién se lo querés dedicar esta emoción tan grande que tenés y este podio tan importante? Se lo querés dedicar a mi señora, a mis hijos, a mi viejo, a mi vieja, a la rubia labriente, a Mariano, que es mi amigo toda la vida, dedicado a todos ellos. Bueno, felicitaciones, a disfrutarlo y gracias por esperarnos. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por la noche. Felicitaciones, Dani. Más que merecido, como le decimos a todos, porque a todos lados que vamos están presentes. Sí, bueno, muchas gracias. Y sí, siempre tratando de estar en todos, ¿no? Nadie es lo que nos gusta, así que mientras podamos, vamos a andar todos los domingos en todos los concursos. ¿Qué puesto quedaste? Segundo en la variada. ¿Qué se siente subirse al podio más importante de la República Argentina? Sí, creo que cualquier pescador deportivo lo que sueña es ganar este concurso, ¿no es cierto? Así que ya subir al podio es lo más. Dani, ¿a quién le querés dedicar este puesto tan lindo? A mi familia, a mi familia que siempre me viene aguantando y bueno, esperando a ver cuándo. Ahora se dio... ¿Ya les avisaste? Se enteraron todos. Sí, sí, no, ya están allá con los premios. Ya te los están gastando. Ya se quedaron todos, ya se repartieron todos los premios. Bueno, Dani, felicitaciones, disfrutarlo. Gracias por esperarnos y por tener un ratito para charlar con nosotros. No, no, gracias a ustedes que siempre están con nosotros y bueno, vamos a ver si se dan estos últimos concursos. Suerte y nos vemos en la próxima. Nos vemos, gracias. Cristian Aramendi, pescador de la ciudad de Tres Arroyos. Bueno, felicitaciones, seguramente estás sumamente feliz. Sí, la verdad que una emoción muy grande. Esto nunca pensé que te iba a tocar, así que bueno, me tocó después de tocar a cualquiera. Así que estoy tan emocionado que recién estoy cayendo lo que está pasando, así que... Cristian, ¿sos consciente de que te subiste al podio más codiciado de la República Argentina? Te digo que estoy cayendo ahora, así que eso es lo que pasa. No... Contale a la gente qué piso atrapaste, cuánto pesó. Bueno, agarré una corvina rubia, pesó 3,6 kilos en la zona de las Piedras de Franganillo. No, 9 menos 20 de la noche. A las 3 de la mañana se calmó el viento, se puso del norte suave. Yo digo, acá, güey. Y estuve cortando clavos, como dicen. Y bueno, y esperando, esperando. La ansiedad, es una ansiedad muy grande. Nunca me había pasado. Así que, y bueno, se me dio. ¿Habías tenido la oportunidad antes de estar en un podio tan importante, en un puesto tan importante? No, no, no. Primero no. He quedado a los 10, a los 20, sí. Pero la primera vez que he quedado en el primer puesto, digamos. Este año se puso por primera vez una camioneta a doble cabina y te la llevas vos. Sí, la verdad que es una moción muy grande. Digamos, que salga la camioneta y justo me toque a mí, ¿no es cierto? Eso es la emoción. ¿Dedicatorias? Sí, a mis compañeros, a Juan Cueva, a Umiki y a, ¿cómo es el nombre? Claudio Lesta, que son los compañeros que vinimos de Pesca. Y bueno, a mi familia también, de Icara. El saludo, el agradecimiento y las felicitaciones para Luciano Sode, presidente del Club Cazadores de Tres Arroyos. Y por supuesto, para esta gran comisión que tanto trabaja a lo largo del año para realizar cada una de estas presentaciones, que por cierto, cada año son un éxito. Nos despedimos, el abrazo enorme para todos y recuerden que nos esperamos la próxima semana, como siempre, para compartir nuestro mejor día de pesca, caza o tiro juntos. Chau.